Y gracias a toda la provincia, el país y el mundo, ahora en Ocoa, en Arre, vámonos con este resumen de noticias. Inasólito, un joven que está acusado de robo de un camión, supuestamente productora en el Pire, y otra a la diputada Girda Moronta de la Vega, fue enviado para su casa en Constanza, por la fiscal Germania Méndez, supuestamente, donde este relató a miembros de la policía del plan piloto de Santo Domingo, que vendió uno de estos en 620 mil pesos, y dos Bumpel fueron recuperados en Fundación Barí, vendidos a 20 mil pesos. Willy Huáscar Núñez, andaba ayer por los pasillos del Palacio de Justicia de San José de Ocoa, como si nada, y el productor Ángel Pire, al ver dicha situación, irritado, le dio un par de galletas, además de que el supuesto Pillo tiene cuatro órdenes de arresto, mientras que en otra nota, el encargado de operaciones comerciales de la empresa de electricidad de Sur en San José de Ocoa, Sandro Chala, informó que la interrupción del servicio eléctrico, que ocurrió de las 9 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde de este miércoles, fue debido al trabajo de mantenimiento por la empresa de generación dominicana ETD, por lo que de sur pidió excusas a los usuarios afectados, y según Sandro Chalas, la interrupción fue en toda la región surra, mientras que en otra nota, el departamento de robo de San José de Ocoa, informó el apreciamiento de los nombrados Alselmo Mejía y Ciano Ángela Miguel Blas, por el hecho de haber comprado supuestamente un becerro robado, en el distrito municipal Nizaura Saoyama, de José Ramón Custodio, valorado en unos 30 mil pesos, Zacarías Pía, acusado del robo de un celular, en el municipio de Sabana Larga, supuestamente a la joven Laura Mayelik Mejía, cuando ésta dormía en su casa, además supuestamente le llevó unos 5 mil pesos en efectivo, mientras que la Policía Nacional apresó otro supuesto cómplice de robo, al peluquero Natal, el nombrado Orelva Hebrea, quien acompañó supuestamente al otro pillo Eric Adalberto Soco, mientras que en otra nota, moradores residentes del sector Loméido del barrio San Antonio de Ocoa, están al rojo vivo con varias problemáticas que tienen al mismo tiempo, expresan que con los aguaceros de la semana pasada, afectó a varias viviendas, por lo que piden al síndico Anadio Ortiz visitar el lugar, para que se construyan aceras con tenis y una canaleta, y evitar graves consecuencias, los moradores exigen además al licenciado Manuel Valle de Linapa, para que le resuelva el problema del agua, porque dicen que tienen un mes que no le llega el preciado líquido, y que piensan hacer protesta, mientras que en otra nota, los locos están de moda en Ocoa, ahora llegó uno y dicen que tiene sus familiares aquí en Ocoa, y se pasea por la calle de la población como Dios lo mandó al mundo, es decir, en Cuerrito, y las autoridades que tienen que ver con eso, lo ven y lo que hacen es que lo cogen a Chercha, este personaje anduvo toda la avenida a Canadá, la tarde de este miércoles, mientras que en otra nota, el ayuntamiento del municipio de Ocoa, inició los trabajos de remozamientos, de la casa que aloja la asociación de estudiantes universitarios ocoeños, hace uno, donde residentes 18 estudiantes, en condiciones deprimentes, baños, estantes, muebles, abanicos, cama, nevera, lavamanos, deteriorados, unidos a la filtración del techo, hacen de este un lugar para animales, preocupado por la situación, el alcalde de Aneu de Ortiz, Sajío ordenó el inicio, de los trabajos para corregir la estructura física, y las demás áreas que cubren dos apartamentos, de su lado, Yamilei Díaz y César Casal, los estudiantes residentes, hicieron un llamado, a los comerciantes y otras personas, para que se solidaricen con ellos, ya que además necesitan comestibles y otras ayudas, para poder continuar su estudio universitario, ninguna autoridad se había dignado en ayudar a estos jóvenes, que mañana serán nuestros nuevos profesionales, dijo Guasa y un asistente del alcalde, que supervisó las labores que se realizan allí, en la casa de hace uno, reciben a la actualidad, 10 varones y 8 hembras, mientras que en otra nota, el empresario Kevin González, que se encuentra detenido, hace un mes en el cuartel policial de Ocoa, donde diferentes personalidades, comerciantes, amadas de casa, chiripero, abogados, médicos, amigos, familiar, y allegados de este, piden la libertad de este, pura y simple, porque nada tiene que ver con la muerte del capitán, en el parque libertad, por lo que mañana jueves, se le revisará la medida, y piden que sea variada, por lo que este, está afectando su negocio, que tiene más de 100 empleados, y que se encuentra acostado, se encontraba acostado, en el momento de ocurrir el hecho, que pague el responsable, pero no se puede tener detenidas, a personas inocentes, enfatizaron esta persona, mientras que en otra nota, varias audiencias, fueron conocidas, en la primera planta, del palacio de justicia, por la jueza, la licenciada, Yarez Díaz, en varias solicitudes, de medida de coerción, a Mignorio Encarnación, acusado de asesinar, el pasado sábado, en Sabana Larga, con alma blanca, al señor Julián Encarnación, quien era su hermano, le dictaron, tres meses de prisión, Jose y Chelle Dulice, nacionales haitianos, apresados, supuestamente con droga, en el municipio, de Rancho Arriba, dos meses de prisión, a cada uno, Dionis Jerónimo Villetti, acusado de supuesta violación, a uno menor de 10 años, en el distrito municipal, El Pinar, auto de apertura, a juicio, y ratificación, de la prisión, mientras que el hijo, de Kervin González, que ha solicitado, un permiso para estudiar, esta audiencia, fue aplazada, este reportaje, como siempre, lo patrocina, Café Samir, el que no toma café, Samir no sabe de café, el laborado, en la montaña, de San José de Ocoa, y de 20, en todos los establecimientos, comerciales, de la provincia, el consorcio de banca, Pepo, sucursal principal, en la calle, en la calle, en la calle de Ocoa, usted jugando, sacándose inmediatamente, le entregan su dinero, el consorcio de banca, Pepo, Pepo que está allá, también la apoyada estrella, la más higiénica de Ocoa, foto estrella, propietaria, en las carreras, ahora con servicio, a domicilio, desde la planta de agua, Asís, esa es buena, Guillermito Colón, propietario, Sabanadarga, Sabanadarga, San José de Ocoa, en este resumen de noticias, le reportó, el original, Winston Ortiz, no se muevan, ay nananananananananano, nooooooo,